Te tengo cerca y no se como empezar A platicarte lo que has sido de mi vida Desde aquel día en que se te ocurrió volar Y abandonar de un solo golpe tu guarida Te ves cansada ya de tanto navegar Tus ojos ya no brillan como en aquel día En que emprendiste el vuelo y de tanto volar Tus alas ya se te cansaron, vida mía Pues mira hoy a mi me va muy bien Con este amor que yo encontré A ti te amé, pero un buen día Yo te olvidé Yo te perdono, pues me causaste mal Lo sabes bien, y hoy quieres regresar Vete mejor, es tu destino Por no saber amar Y échale mi mariachi Puros sentimientos atrapados Tienes cansada ya de tanto navegar Tus ojos ya no brillan como en aquel día En que emprendiste el vuelo y de tanto volar Tus alas ya se te cansaron, vida mía Pues mira hoy a mi me va muy bien Con este amor que yo encontré A ti te amé, a ti te amé Pero un buen día Yo te olvidé Yo te perdono, pues me causaste mal Lo sabes bien, y hoy quieres regresar Vete mejor, es tu destino Por no saber amar Con este amor que yo encontré